La categoría reina del deporte motor a veces nos da sorpresas inesperadas. Pilotos que uno pocas veces escucha nombrar durante las transmisiones, ni siquiera ve o que no los tiene en cuenta hasta que de golpe aparecen en el podio y algunos de ellos en lo más alto. Por eso hoy en Motorsport Planet repasaremos algunos de los ganadores sorpresa en la Fórmula 1. Arrancamos con Luigi Facioli, quien era un piloto italiano cuya victoria en un gran premio se produjo en circunstancias en controvertidas. Facioli era un piloto conocido tanto por su velocidad como por su temperamento, tanto que estalló a los golpes con su compañero de equipo Rubens Caracciola por las órdenes de equipo en Mercedes. Facioli ya tenía 42 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pero volvió a conducir después de la guerra e incluso se quedó para el comienzo de la Fórmula 1. A los 52 años compitió en el primer campeonato mundial de Fórmula 1 para Alfa Romeo y al año siguiente condujo el Alfa 159 en el Gran Premio de Francia en Reims. Cuando el auto de su compañero de equipo Juan Manuel Fangio se descompuso, Facioli recibió la orden de detenerse y dejar que el piloto argentino terminara la carrera en su auto, cosa que se podía por aquel entonces. Esa decisión fue difícil de aceptar para Facioli después de su historia con las órdenes de equipo en Mercedes. Fangio finalmente ganó la carrera, lo que convirtió a Facioli en el ganador más viejo de un Gran Premio a los 53 años de edad. A pesar de obtener su primera victoria en la Fórmula 1, un furioso Facioli se retiró de las carreras en el acto, luego condujo autos deportivos para Alhansia y murió un año después en la práctica del Gran Premio de Mónaco que era una carrera de autos deportivos en 1952. En lugar de sobresalir en la Fórmula 2 el camino por excelencia a la Fórmula 1, Peter Gettin se hizo un nombre en el campeonato europeo F5000 al ganar las primeras cuatro carreras en su camino hacia el título a la temporada 1969. Llegó a la Fórmula 1 el año siguiente en circunstancias difíciles, ocupando el puesto dejado por la muerte del fundador del equipo, Bruce McLaren. Después de un año difícil en McLaren, el gerente del equipo, Teddy Mayer, propició su salida del equipo a mitad de la temporada 1971. Pero cuando Pedro Rodríguez falleció en una carrera de Sportkarts en Norwich Ring, el inglés tomó su asiento en BRM y con su potente motor B12, el BRM fue particularmente competitivo en el circuito ultra rápido de Monza. En una carrera inolvidable, Gettin formó parte del paquete líder de cuatro autos. Salió de la parabólica a la cabeza, perseguido por Ronnie Peterson con su March, François Ebert con su Tyrell y Mike Halewood en sus Artis. Peterson se colocó al costado, pero Gettin logró aguantar y ganar por apenas una centena. La carrera terminaría siendo el único triunfo de Gettin en la Fórmula 1, pero también sería el gran premio más rápido de la historia. Su récord de velocidad promedio de 242,6 km por hora se mantuvo durante 32 años hasta el Gran Premio de Italia de 2003. Al año siguiente, en la temporada 1972, Gettin se unió a BRM junto al francés Jean-Pierre Bell Twice durante la mayor parte de la temporada. Baltois era un ex piloto de motos que había demostrado ser prometedor en la Fórmula 2, pero no logró ganar una carrera en cuatro temporadas con Matra. El momento de gloria de Baltois llegaría en el Gran Premio de Mónaco pasado por lluvia de ese año. Baltois se clasificó cuarto justo por delante de Gettin y detrás de Fittipaldi y la Ferrari de Jackie X y Clay Reggaetsoni. En una pista empapada, Baltois tuvo un excelente comienzo por dentro y saltó a la cabeza en rascas. El francés nunca fue atrapado y ganó por 38 segundos sobre X. Todos los demás terminaron una vuelta abajo o más. La primera y única victoria de Baltois sería aún más significativa, ya que resultó ser la décimo séptima y última victoria de BRM en el campeonato mundial. En 1975, Joaquin Mas tuvo pocas razones para celebrar su única victoria de Fórmula 1, que tuvo lugar en circunstancias trágicas. El alemán ganó la cuarta carrera de la temporada de 1975 en el Gran Premio de España en la terrible pista de Montjuic en Barcelona. Mas fue el único piloto de McLaren al comienzo de la carrera. Muchos pilotos protestaron contra la seguridad de la pista. Su compañero de equipo y actual campeón mundial Emerson Fittipaldi incluso se negó a participar. Las precauciones de Fittipaldi demostrarían estar justificadas durante la carrera, ya que Rolf Tommelen perdió la alerón a toda velocidad saliéndose de pista y ocasionando un accidente en el que fallecieron 5 personas, quedando el piloto gravemente herido y por lo cual la carrera se paró aunque 4 giros más tarde. Joaquin Mas con su McLaren estaba al frente y dado que la distancia pactada no se completó, se otorgaron la mitad de los puntos. La Fórmula 1 no volvería a Montjuic y Mas nunca ganaría otra carrera, quien luego se convirtió en un piloto de autos deportivos muy respetado, ganando las 24 horas de Le Mans en 1989 con el Sauer C9 Mercedes. Si te interesa saber más de la carrera de Montjuic de 1975, también hicimos su resumen en el canal y te dejo el link en la descripción. 1975 también nos daría otro ganador sorpresivo, ya que la lluvia brindaba oportunidades para que algunos pilotos brillaran, y el Gran Premio de Austria de 1975 es quizás uno de los ejemplos más extremos. En el brillante match naranja, Vittorio Brambilla solo había alcanzado en 3 ocasiones la bandera a cuadros en 11 carreras. En Austria, Brambilla se había clasificado octavo, un segundo detrás de Niki Lauda, pero el intrépido italiano rápidamente avanzó por la parrilla en una carrera lluviosa para ponerse en persecución de Niki Lauda y James Hunt. Cuando Lauda comenzó a luchar con la configuración en seco y el coche de Hunt perdió un cilindro, Brambilla se hizo con la delantera y tomó la bandera a cuadros cuando la carrera se dio por concluida después de 29 de los 54 giros pactados. En su emoción, Brambilla levantó los brazos cuando cruzó la meta y rápidamente sufrió un giro de su monoplaza. Sin inmutarse, siguió saludando a la multitud en la vuelta de enfriamiento con el alerón delantero muy dañado. Se retiró en 1980 con solo esta victoria en su haber. La primera y única victoria de Alessandro Nannini en la Fórmula 1 fue particularmente notable teniendo en cuenta las circunstancias. Triunfó en una de las carreras más infames en la historia de la categoría, aunque no mucha gente recuerda realmente quién ganó ese día. Estamos hablando del Gran Premio de Japón de 1989, el cual fue el acto final de la tensa relación de Ayrton Senna y Alain Prost como compañeros de equipo en McLaren. Senna y Prost se enredaron en la última chicana, que puso fin a la carrera de Prost y también pareció destruir las esperanzas del título del francés porque Senna logró seguir. Senna hizo una parada en boxes para cambiar su liderón delantero y se puso detrás del Benetton de Nannini, que se había beneficiado del incidente dentro del equipo para tomar la delantera. Senna pasó rápidamente al italiano y se llevó la victoria, pero fue polémicamente excluido porque cortó la chicana en el incidente con Prost. Nannini tomó lo más alto del podio, siendo esta su única victoria en la Fórmula 1. Un año después, el antebrazo derecho de Nannini se cortó durante un accidente en helicóptero. Nannini recuperó milagrosamente algo del control de su mano derecha, pero su carrera en la Fórmula 1 había terminado. Encontró éxito en otros lugares, obteniendo victorias para Alfa Romeo en el DTM y para Mercedes en la FIA GT, antes de tomarse el tiempo libre de las pistas y convertirse en un gran empresario en su país. Jan Alessi fue uno de los pilotos más populares de los años 90, pero rara vez se encontró un automóvil verdaderamente competitivo. Alessi volvió en un contrato con Williams para seguir su corazón y unirse a Ferrari. Puede que no haya sido el mejor movimiento de su carrera, pero con su talento y pasión, Alessi se convirtió rápidamente en un favorito de los tifosi. Sin embargo, los resultados fueron pocos y distantes entre sí, ya que Ferrari sufrió una gran caída a principios de los 90 y luchó con el rendimiento y la confiabilidad. Si bien la confiabilidad seguía siendo un problema, el desempeño de Ferrari mejoró gradualmente y en 1995 Alessi obtuvo dos segundos lugares en los primeros tres grandes premios. Y en el Gran Premio de Canadá en Montreal, finalmente obtuvo una victoria en su cumpleaños número 31 y en su arranque en 91 dentro de la máxima categoría. Los fanáticos de Ferrari inundaron la pista cuando Alessi cruzó la línea de meta con su Ferrari número 27, luciendo el número de carrera de Gilles Villeneuve en la pista que lleva el nombre del héroe canadiense. Esta resultaría también ser la última victoria en la Fórmula 1 para un motor B12. Mónaco es un buen lugar para conseguir una primera victoria en la Fórmula 1, especialmente como francés, y eso es lo que Oliver Panisse hizo en 1996. En su tercera temporada con el equipo Ligier, Panisse se clasificó decimocuarto en las calles del Principado. En la carrera, el alemán Michael Schumacher se estrelló en la primera vuelta y marcó la pauta para lo que sería una carrera caótica, con varios otros pilotos abandonando desde el principio. A la mitad de la distancia pactada, Panisse ya era cuarto y se convirtió en tercero cuando pasó a Edir Bain con un movimiento audaz en la horquilla de Leus. Y luego de los retiros de Jan Alesi y Damon Hill, Panisse tomó la delantera y realizó un fuerte trabajo para detener el ataque de David Kulhar en su McLaren y obtener así su única victoria en la Fórmula 1. Solo Panisse, Kulhar y el tercer clasificado Johnny Herbert lograron llegar a la bandera cuadros en esta competencia. Allá por el año 2008, un favorito del público se llevaría su primera victoria en el circuito Gilles Villeneuve, tomándose revancha del fuertísimo accidente que había sufrido un año atrás en el mismo lugar. Robert Kubica y el equipo BMW Sauer comenzaron su campaña 2008 con fuerza, logrando la pole inicial en Bahrein y sumando tres podios en las primeras de carreras. En el Gran Premio de Canadá, Hamilton con su McLaren se hizo con la pole, pero chocó contra el piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen, en una extraña colisión en el pitlane. Y esto llevó al dúo de BMW Sauer, Robert Kubica y Nick Heyfield a la punta de la carrera. Kubica pasó a Heyfield poco después de su parada en boxes y desapareció en la distancia para lograr el 1-2 y la primera victoria de Sauer. También sería la única victoria de Kubica, ya que como muchos conocen, el polaco resultó gravemente herido en un accidente de rally en febrero de 2011. Robert se recuperó notablemente de su accidente en el que casi pierde el brazo para volver a pilotar a la Fórmula 1 en 2019 gracias al equipo Williams. Y para la temporada 2020 asumió el papel como piloto de pruebas de Alfa Romeo. Pastor Maldonado había llegado al equipo Williams para la temporada 2011 como campeón de la GP2 y con un fuerte respaldo de su patrocinador petrolero venezolano PDVSA. La temporada 2011 había sido la peor temporada del equipo hasta ese momento. La campaña 2012 fue todo un cambio para el equipo, con una revisión a su departamento técnico y regresando con un viejo proveedor de motores, Renault. Williams mostró un mejor arranque aunque regular desempeño en las primeras carreras, pero el FW34 pareció cobrar vida en Barcelona y llevarse bien con los neumáticos Pirelli. Pastor había clasificado segundo, pero una sanción sobre el McLaren del U de Hamilton fue suficiente para llevarlo a su primera pole. El venezolano fue superado al principio de la carrera por el local Fernando Alonso, pero Williams superó a Ferrari con su estrategia de parada en boxes y debilitó al español. El sudamericano se aferró a llevarse su primera y única victoria en la F1 y la única victoria de Williams en los últimos 16 años. La fiesta se echó a perder cuando se produjo un incendio en el garage de Williams en el que varios miembros del equipo sufrieron quemaduras, pero por suerte no hubo consecuencias graves. Estos son algunos de los casos, hay más pilotos que solo han concedido una victoria en la F1 y de una manera sorpresiva. Si te gustaría que haga otra parte con otros pilotos que llamaron la atención con su victoria en la máxima categoría, dejámenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy amigos, suscríbete si no lo estás, deja un buen like y además puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram para estar al tanto de las novedades del deporte más rápido del mundo. Un saludo y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. ¡Gracias!